Bienvenidos al canal, siempre que tengo duraznos en almíbar preparo este delicioso postre con apenas 3 ingredientes. Para estas cremositas de durazno vamos a utilizar vasos desechables, yo estoy utilizando de 7 onzas, una lata de duraznos en almíbar contiene 820 gramos, una gelatina sabor durazno contiene 120 gramos y 200 gramos de queso crema, puedes utilizar la marca de tu preferencia. En una taza de agua caliente vamos a preparar la gelatina sabor durazno. Mezclamos muy bien hasta disolver la gelatina sabor durazno por completo, no olvides dejar un dedito arriba al video. Añadimos el juguito de la lata de almíbar de los duraznos y continuamos mezclando por unos minutos más. En el frasco de la licuadora vamos a poner el queso crema, recuerda que puedes utilizar la marca de queso crema de tu preferencia. Los duraznos en almíbar yo reservé 2 para la decoración. Y la gelatina sabor durazno, preparar estas cremositas de durazno es muy fácil y rápido. Licuamos durante 2 minutos aproximadamente. No olvides dejarme tu comentario ya que es muy importante para mi. Pasado el tiempo vamos a servirlo en los vasitos. Por si me lo preguntas, claro que si, también puedes utilizar el tamaño de vasitos de tu preferencia. Esto es una idea que yo te comparto con mucho cariño para una mesa de postre, una fiesta, una ocasión especial o para sorprender a la familia. Llevamos los vasitos a refrigerar durante 3 horas aproximadamente o hasta que cuajen por completo. Pasado el tiempo yo he decorado con un poquito de chantilly y las 2 vitales de durazno que reservé la he picado finamente y ahora voy a ponerla de decoración. Recuerda que la decoración es completamente opcional y esta es una idea que yo te comparto con mucho cariño ya sea para la venta o para cuando tienes un antojo de algo cremosito, dulce y delicioso con apenas 3 ingredientes. Un postre muy fácil y delicioso. Para finalizar voy a ponerle unas cerezas cortadas a la mitad y listo. Siempre que tengo duraznos en almíbar preparo este delicioso postre fácil y rápido con apenas 3 ingredientes. Una receta económica y riquísima. Espero que la pongas en práctica. No olvides dejarme tu comentario, dejar un dedito arriba al video y espero que prepares esta deliciosa receta. No olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho para que no te pierdas ninguna de mis recetas. Este postre con 3 ingredientes queda muy cremoso y delicioso. Muchas gracias una vez más por llegar hasta el final de este video y nos vemos hasta la próxima.